Bebecita dime que paso, si cometí un error Y es que no puedo vivir sin tu calor Y ya no quiero ser el mismo que era yo No importa cuanto cuestas Bebecita que paso, que ya se te olvidaron Las cosas que pasamos, pero yo me he cerrado Y es que yo sin ti, no se que pasaría Las estrellas las copas en el día Que las bajo solo para ti El que nunca se enamoraría Hoy lo tiene rendido a tus pies Ya no bajo de goche en el botón Ahora me miran en un moquinón Te compro todo lo que quieras Contigo me quedo y hasta que me mueras Te compro toda la goche y la Versace y la Ferra Nos vamos a explorar la tierra Conmigo te quedas Conmigo te quedas